Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, comentábamos al volver de La Coruña que este había sido el mejor partido de Yuri, no es el protagonista, o sea, tú, si también tienes esa noción de que fue tu mejor partido, uno de los mejores con la Deportiva, independientemente ya del gol. Sí, sí, digamos que sí, ¿no? Que fue uno de los mejores partidos que ha hecho por la Deportiva y, nada, contento por eso y hay que seguir así en esta línea para hacer mucho más, ¿no? Decía el míster al acabar el partido que Yuri había hecho mucho daño por banda izquierda, que casi habías vuelto loco al lateral izquierdo, al lateral derecho en este caso. Sí, es eso, ¿no? El míster antes del partido habló conmigo que podíamos hacer daño ahí por la banda, entonces yo me mentalizé de eso y quería ayudar al equipo y fue lo que pasó, ¿no? Hicimos mucho daño ahí por esta banda y, nada, y la suerte salió muy bien y hay que seguir así. ¿Te da mucha confianza el míster? Sí, sí, la verdad que sí, no solo a mí como a todos, ¿no? Yo creo que todos ya demostramos que todos podemos jugar y el míster nos da mucha confianza, lo que es bueno para nosotros jugadores y para la plantilla. Una vez nos ha dicho incluso a Yuri hay que darle cariño, sobre todo cuando pasó, después hablaremos un poquito, todo aquello de la tarjeta roja en ese estado. ¿Es como un padre o lo veis así? Sí, sí, es un amigo, ¿no? Acima de todo un amigo, un gran entrenador y ahí está demostrando y un gran amigo, ¿no? Después de lo que pasó conmigo el míster me ha dado mucho ánimo y no solo el míster como la gente del club y lo agradezco desde ya porque fue una situación que la pasé muy mal, pero ya es pasado y nada, agradecer a la gente que me apoyó mucho. Porque muchas veces dice, por un lado dice, a Yuri hay que darle caña, Yuri hay que exigirle, y por otro lado, pues habla de eso, del cariño, de apoyarte. Sí, sí, como ha dicho, fue una situación que pasé y donde lo pasé mal y necesitaba tal vez de eso, ¿no? De cariño y tal, de la gente y fue lo que pasó, la gente del club siempre preocupada conmigo y no solo también del club, pero la gente cuando me veía por la calle me daba mucho ánimo, la afición también. Entonces eso es importante, ¿no? Para mí fue cuando lo pasé mal y nada, agradecer y ya es pasado y ahora seguir en esta línea como estoy para ayudar al equipo. El presente es el gol del último sábado, el presente es la clasificación de la deportiva con Ferradina, las cosas están saliendo casi a pedidas de boca y a ti ahora últimamente, pues también mucho mejor. Sí, sí, la verdad que sí. Estamos viendo, perdón, antes de seguir, estamos viendo imágenes del partido del año pasado con el Pontevedra, donde jugó Yuri ante la deportiva, me decías, el presente. Sí, el presente lo tenemos ahí, ¿no? Estamos ahí en primeros a seis puntos y hay que seguir así. Creo que llevamos de seis partidos en perder y hay que seguir en esta línea, ¿no? Nuestro objetivo es quedar primero para después jugar el playoff y que estamos demostrando que somos un gran equipo y hay que seguir así porque es muy importante quedar primero en esta fase, ¿no? A mitad de julio llegabas a la deportiva, vemos ahí la presentación y también ya los primeros partidos de pretemporada en Toral de los Vados y en Dehesas. ¿Por qué viene Lluvia a la deportiva? La verdad que fue uno de los equipos que me encantó, ¿no? Cuando vine a jugar aquí el año pasado. Que marcaste, como hemos visto, el gol, aunque los llevasteis aquel día un 5-1. Sí, sí, la verdad que fue un partido complicado para nosotros ahí en el Pontevedra, pero bueno, fue... pero cuando vine a jugar aquí me encantó la afición, se vive mucho el fútbol aquí en Pontevedra y la verdad que me encantó y me acuerdo perfectamente antes de acabar la temporada pasada comentaba con algunos compañeros míos que uno de los equipos que me gustaría jugar era en la Pontevedra, ¿no? Por el clima del fútbol y fue lo que pasó, ¿no? Cuando la Pontevedra me llamó para firmar aquí, no lo pensé dos veces, ¿no? Y llegabas en febrero, partido ante la cultural, poco después de cumplirse esa sanción de la que hablábamos antes, asistencia de gol. Yuri ha sido un jugador de bastantes goles en las últimas temporadas, quizá en la anterior, en las dos últimas no tantos, y esa temporada tampoco te estás destacando a lo mejor mucho por meter muchos goles, pero entre goles, alguna asistencia, estás dando ya más de lo que eres tú. Sí, es verdad que no tengo metido muchos goles, ¿no? Pero como digo siempre, el gol es el fruto del trabajo, ¿no? Y acontece naturalmente. Y claro que me gustaría meter mucho más, pero esto va pasando poco a poco y no estoy preocupado en meter goles, ¿no? Y sin ayudar al equipo, que es lo más importante del equipo, y seguir ahí primeros y ayudar. Claro que con goles, mucho mejor, ¿no? Una familia de futbolistas y de goleadores. Sí, la verdad que sí, una familia, tengo una familia de goleadores, ¿no? Mi primo ahí, mi hermano, y nada, es una familia que costuma meter muchos goles, y nada, mi primo está demostrando ahí en Pontevedra también que está bien, que está bien enchufado, meten muchos goles, y nada. El fin de semana ese que jugasteis en Bilbao, marcaste tú, marcó tu primo dos goles, creo, y tu hermano uno, o al revés, ese fin de semana sería fiesta en casa. Sí, sí, la verdad que cuando acabó el partido hablamos por teléfono, los tres, y la verdad que muy contentos los tres, ¿no? Porque los tres habían metido... Pero ya más te dijiste, oye, que me ha tenido un gol, y te dijeron, nosotros también, y te sabíais que era broma o algo. Sí, la verdad que fue Toñique en el autobús que me ha dicho que la familia había marcado, porque todavía estaba jugando en el Pontevedra, y cuando acabé el partido en el Pontevedra, hablé con mi hermano y con mi primo, y la verdad que la familia y en casa, la gente muy contenta por todos haber marcado. El pasado sábado en La Coruña, hablabas antes de la afición, de que te gustaría venir a jugar a Ponferrada, lo decías el año pasado, por ese ambiente que veías en Ponferrada, ¿te esperabas ver lo que viste el otro día en La Coruña? Bueno, ya lo habías visto un poco en Lugo. Sí, la verdad que sí, la verdad que la afición, digamos que es nuestro décimo segundo jugador, ¿no? Impresionante la gente que ha ido ahí a Coruña, a apoyar, y nada, como ha dicho al final del partido, dedicamos la victoria a ellos, porque la verdad que sin ellos, tampoco podemos hacer mucho, ¿no? Y nada, para mí es una afición de primera, donde vayamos, hay siempre gente, siempre aficionados, y nada, la gente de aquí, muy buena, una afición de primera para mí. Aquí estamos viendo el gol precisamente del fin de semana de la familia Juri, como digo yo, de la familia de Sousa, porque fue ese el fin de semana en el que marcaste los tres, un gran gol el de Lezama, que también, como decías, te hacía bastante falta. Sí, sí, la verdad que es eso, ¿no? Muy bonito, ¿eh? Sí, sí, la verdad, un gol muy bonito. Y nada, otro partido que me salió muy bien también, y nada, ahora aprovechar la racha e intentar hacer más, ¿no? Oye,